¿Cuál es el coctel más grosero que existe? Esta es la única manera de lograr insultar al bartender recordando de mala manera la madre que lo parió. Tienes que conseguir casi todos los aguardientes transparentes del bar. Hablamos de vodka, gin, tequila, ron blanco y azul de curazao. Bueno, este es azul. Desde ya te digo que esto no tiene buena pinta. Vamos a servir media onza de cada ingrediente dentro de una coctelera. Ahora un toque cítrico, zumo de limón, tres cuartos de onza. Agitas con la misma fuerza y ganas que le tienes a tu crush. Servimos hacia un vaso alto con hielo transparente y mira que gran color, de eso no hay duda. Completamos con Sprite o cualquier refresco de limón. Decoramos con limón y cereza. Y aquí tenemos este gran coctel para rumba o también para la playa. Y ojo, no es sofisticado en sabor, nada que pueda sorprender a aquellos mixólogos. Pero como sabe bien durante el desorden. Y antes que se me olvide, este coctel se llama AMF o Adiós Motherfucker. Que lo disfruten y vayan a insultar a sus bartenders. Mientras yo le hago un buen dorime.